Continuando con la explicación chicos vamos a desarrollar lo que es el literal b que dice de la siguiente manera La suma de los primeros 28 términos de la sucesión Como pueden ver pues nos están dando lo que es el término general ¿Qué te parece mi asistente? Que es a sub n va a ser igual a 11 menos paréntesis n-1 Este término general es el que da origen a la sucesión ¿Estamos claros? Ahora hay que tener presente que hay que conocer lo que es el primer término siempre Eso no hay que perderlo de vista Y el último término que nos están diciendo que calculemos la suma En este caso nos dice la suma de los primeros 28 términos Eso significa que tenemos que conocer quién es el término 28 ¿Qué te parece mi asistente? Pero antes empecemos primero con el término 1 o el primer término Como tú quieras llamarle ¿Cuándo n valga 1? Bueno pues En vez de n ya vamos a poner 1 Igual 11 Menos paréntesis de en vez de n 1 Menos 1 Y esto es igual 11 Menos 1 menos 1 es 0 Y esto es igual 11 Vamos por parte mi asistente Menos 0 Y eso nos va a dar qué Eso nos va a dar 11 Y aquí tenemos nosotros lo que es el primer término ¿Qué te parece si calculamos lo que es el término qué? 28 Hagámoslo por aquí Decimos a de en vez de n Vamos a poner 28 Igual 11 Menos paréntesis de en vez de n Vamos a poner 28 Menos 1 Y esto es igual 11 Menos A 28 le quitamos un nome asistente Eso nos va a dar 27 Ahora 11 Menos por más da menos 27 Y 11 Menos 27 Y eso nos va a dar Menos 16 O sea que el término 28 O sea el último término De la suma de los primeros 28 términos Que vamos a obtener de la sucesión Prácticamente El término 28 es ¿Cuánto? Es Menos 16 Ahora Teniendo ya eso Pues lo venimos Y lo sustituyemos en la fórmula ¿Qué te parece mi asistente? S sub n Va a ser igual a quién? A n Por A sub 1 Más A sub n Entre 2 Bueno Yo así lo explico mi asistente Y venimos nosotros Y decimos Como nos dice la suma de los primeros 28 términos Entonces decimos La suma de quién? De n De los 28 términos Va a ser igual A 28 Por A sub 1 Que sería en este caso 11 Más A sub n Que en este caso sería El último Que en este caso es Menos 16 Pero como es negativo Decimos Más por menos Da menos Y va a quedar aquí negativo ¿Qué te parece mi asistente? Lo ponemos de una sola vez ¿Verdad? Y eso dividido entre qué? Esto dividido entre 2 ¿Estamos claros? Y eso a qué va a ser igual Esto va a ser igual a 28 Por ¿Cuánto es 11 Menos 16? Y eso nos va a dar Menos 5 Entre 2 Ahora decimos Y menos 5 Por 28 Mi asistente Eso nos va a dar La suma de los Primeros 28 términos Va a ser igual A Menos 140 Y ahora Dividámoslo entre 2 Mi asistente Y a qué va a ser igual Eso va a ser igual a Menos 70 Y como pueden ver Pues aquí tenemos La suma De los primeros 28 términos De la sucesión Que nos dan En el término general Bueno si te gustó el video Dale like Compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chau